... Siempre hemos querido identificar Iconia como un proyecto diferente, un proyecto que tiene personalidad propia, que va dirigido a las personas que están activas socialmente, activas a nivel artístico, a nivel cultural, que son partícipes de este tipo de tours, que tienen el interés y tienen la pasión por conocer la historia de donde viven. Que la gente conozca realmente la historia de San José, que conozca puntos neurálgicos de la ciudad. La noche que nosotros la desarrollamos en un museo muy interesante, muy bello, ver la gente disfrutando un corto que fue desarrollado por una tica, realmente fue muy interesante ver la percepción, y sobre todo ser partícipes activos y promotores de la Art City Tour esa noche. Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras a nivel cultural, el recorrer la historia de un país en una noche. Vemos en el Art City Tour una propuesta muy interesante dirigida hacia toda la ciudad, que aporta libertad, que aporta cultura, que aporta un movimiento social, que es bastante interesante para la juventud, para integrar a todas las personas de San José. Somos un proyecto que va a aportar a la ciudad calidad de vida. Naturalmente Urbano, eso es lo que nosotros estamos buscando, o sea, es el dinamismo de vivir la ciudad, es el dinamismo de crecer en esta ciudad, o sea, es el dinamismo de tener museos, es el dinamismo de tener restaurantes, es el dinamismo de poder hacerlo y estar a un par de kilómetros de tu casa. Eso es lo que buscamos con Iconia. Para nosotros es lo que debe fomentar una ciudad, cultura, arte, libertad, conocimiento e historia. ¡Gracias!